Sea lo que sea que te interese, si te interesa de verdad y lo investigas, te va a acabar llevando a la masonería. Puede ser la historia, el poder, el arte incluso, la construcción, cualquier elemento, la cultura, la música, los artistas ahora que hacen todos el mismo simbolismo. Al final te lleva a eso, ¿no? Entonces, sea por una vía o sea por otra, es imposible no tocar el tema de la masonería. Y me extraña que en el colegio y en la universidad no se explica esto nunca, con la importancia que ha tenido en la historia. De hecho, entiendes un poco la historia en clave de esa guerra, ¿no? De la masonería contra el mundo que había antes, el mundo cristiano fundamentalmente. Y ahí es cuando te explicas más cosas, ¿no? Que te encajan más que cuando estudias historia, por ejemplo, en el colegio o en la universidad, no te explican ese componente que estaba ahí siempre. Pero lo que decían las cartas que se incautaron de los líderes, de los Illuminati, decían que si la orden se arruina, o sea, si la prohíben, si desaparece, serán capaces de volver a instaurarla en un año más brillante que nunca con otros nombres. Hablo también del manifiesto comunista. Los objetivos del marxismo son los mismos que los Illuminati. Pedro Sánchez podría ser mason y que el rey también y demás. O sea, ¿tú crees que la mayoría, si no el total, de los gobernantes son masones? Muy buenas a todos. Hoy estamos en el episodio 10 de Ancast con Pablo Sánchez. Sube contenido sobre masonería y demás cosas que podéis encontrar en la plataforma Rumble y también tenéis en TikTok y en Instagram contenido de él, pero bueno, es difícil subir de este tipo de contenido, ¿no? Porque suele ser bastante censurable y demás, pero hoy vamos a hablar de esto y espero que no haya mucho problema. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Jorge, por invitarme al canal y un placer estar aquí y hablar de estos temas, como dices, son bastante susceptibles de ser censurados porque es fake news o es información falsa, ¿no? Pero yo lo que hago es justamente al revés. Yo voy a fuentes que están escritas en papel, libros de ellos mismos, donde pues yo cuento lo que dicen ellos, ¿no? Tanto masones como ex-masones, como estudiosos de la masonería, críticos de la masonería, pero no me invento nada. Obviamente tengo mi propia opinión, en base a lo que leo. Es imposible ser objetivo, pero no me invento nada. O sea, no saco información de blogs indemostrables o de YouTube o de vídeos de testimonios difíciles de comprobar, ¿no? Voy a libros y voy a fuentes contrastadas. En este caso, pues como digo, muchos de ellos son masones mismos, con lo cual es muy difícil que me puedan censurar por fake news. Lo hacen, por ejemplo, en TikTok ha habido ya varios que me han dicho que, bueno, me han eliminado vídeos por información falsa cuando yo cito el libro. O sea, en todo caso será información falsa del libro. Yo digo lo que dice el libro, ¿sabes? Claro. Pero bueno, ahí vamos, sorteando un poco el vendaval. Vale. Quería hablar un poco, para empezar, para que te presentes y cuentes un poco así a la gente cómo te empezaste a interesar por estos temas, ¿no? Incluso vi que antes de la masonería, pues sobre otros temas y no sé si un poco al final una cosa te llevó a la otra o cómo fue. Exactamente, exactamente. Fue justo así. Pues sobre masonería como tal, sí que había escuchado algo hace años, cuando era más joven, más pequeño. Esto yo creo que se tiene o no se tiene, es decir, el interés por la curiosidad, ¿no? Por saber un poco cómo funcionan las cosas. Y es verdad que puede haber gente que tenga esa curiosidad más adelante en su vida y gente que la tenga antes, ¿no? Yo en mi caso, desde la adolescencia, pues ya me interesaban ciertas teorías, ¿no? Investigar un poco. Es verdad que no tanto como ahora. Me han dado razas en mi vida donde he estado más metida. Hay veces que me he alejado un poco de ese tema porque por avatares de la vida, ¿no? Te enfocas en otras cosas. Y yo creo que también por salud mental, porque estar 100% en esto todo el día no acabas loco, ¿no? Ahora estoy en una época en la que estoy bastante metido en esto porque estoy divulgando de esto. Entonces, no paro de leer libros sobre el tema para tener, como decía antes, información que poder compartir, ¿no? Pero esto yo había escuchado hace ya tiempo, hace ya años. Yo siempre digo, el primer documental donde escuché un poco o entendí cómo funciona el mundo en cuanto al poder en la sombra, era un documental que se llama Zeitgeist del, si no me equivoco, 2004 o por ahí. Hablaba un poco de, bueno, de varias cosas y entre ellas el atentado del 11-S, ¿no? Lo desgranaba el comunicado oficial palabra por palabra y lo iba tirando por tierra la teoría oficial. Y luego hablaba de, creo que la tercera parte era los hombres detrás de la cortina, ¿no? Y te hablaban del nuevo orden mundial, lo que quieren imponer, el chip, la moneda digital, un gobierno único, todo eso. Claro, la primera vez es bastante shock, ¿no? Cuando lo escuchas y dices, pero ¿en manos de quién estamos, no? Y una vez superas un poco ese primer shock, entiendes lo que hay. Hay un proceso un poco, como digo yo, ¿no? De duelo inicial para aprender esto y luego ya te vas enterando, ¿no? Y luego ya mi última, digamos, mi última motivación para investigar sobre esto ya más en serio, como llevo en los últimos años, fue lo que vivimos en 2020, ¿no? Creo que fue parecido al 11-S, al final fue algo mundial, que en este caso fue incluso más grande que el 11-S, que el 11-S atañía más a Estados Unidos y luego a Oriente Medio por la guerra. Pero esto fue global. Las medidas afectaron en todo el mundo, a todos los ciudadanos del mundo, ¿no? Y había cosas incongruentes, había informaciones que chocaban entre sí unas con otras, veías que no tenía mucho sentido, ¿no? Te decían, haz una cosa, pero ellos no lo hacían, los que te decían que tenías que hacerlo no lo hacían, en fin, cosas que te hacen pensar, ¿no? Y a raíz de eso, que empecé mi canal de Píldora de Acero, que es el que tengo ahora, donde divulgo en Rumble, como bien decías, empecé con temas de la planta, ahora desde hace un tiempo me enfoco en la masonería, ¿no? Y una cosa me llevó a la otra, al final me llevó a estudiar el poder y el poder me llevó a la masonería, porque la masonería no es de ahora, lleva ya bastantes décadas, lleva varios siglos incluso, y siempre está relacionada con el poder, ¿no? Entonces, te acaba llevando ahí. Yo empecé metido en el vídeo diciendo, sea lo que sea que te interese, si te interesa de verdad y lo investigas, te va a acabar llevando a la masonería. Puede ser la historia, el poder, el arte incluso, la construcción, cualquier elemento, la cultura, la música, los artistas ahora que hacen todos el mismo simbolismo, al final te lleva a eso, ¿no? Entonces, sea por una vía o sea por otra, es imposible no tocar el tema de la masonería. Y me extraña que en el colegio y en la universidad no se explica esto nunca, con la importancia que ha tenido en la historia, ¿no? De hecho, entiendes un poco la historia en clave de esa guerra, ¿no? De la masonería contra el mundo que había antes, el mundo cristiano fundamentalmente, y ahí es cuando te explicas más cosas, ¿no? Que te encajan más que cuando estudias historia, por ejemplo, en el colegio o en la universidad, no te explican ese componente que estaba ahí siempre. Claro, igual llegados a ese punto se puede entender un poco por qué no se explica, ¿no? Al final, si es la gente que tiene, por así decirlo, el poder y demás, pues no le interese que hubies ahí, ¿no? Pero sin embargo, siempre, como que he visto en uno de tus vídeos que tratan mucho el tema de la simbología, ¿no? Aunque, por así decirlo, están como ocultos, ¿no? Siempre dejan como ahí sus notitas, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué hacen esto? Es como su firma, ¿no? Dejan su huella para el que sepa verlo. Esto es algo muy masónico y muy, realmente muy ocultista. Cada sociedad secreta lo hace. Tiene su propio lenguaje y suele ser el simbolismo. Y suele ser el simbolismo porque son símbolos universales que ellos les dan un significado diferente cada vez, un significado nuevo, ¿no? Pero son siempre los mismos. Si te fijas, sea Illuminati, sea masonería, sea otra sociedad ocultista, suelen tener el ojo, la pirámide. La masonería tiene más de la construcción como tal. Las cuadras y el compás, el nivel, la plomada, el cincel, el mallete, las columnas. Tiene cosas de la arquitectura también. Temas pitagóricos, ¿no? Las matemáticas también son muy importantes para ellos, por la geometría, ¿no? Que para ellos es como el arte principal. Y luego, también es verdad que hay símbolos que son más típicos o más específicos, mejor dicho, de cada sociedad como tal, ¿no? Por ejemplo, el búho es algo típico de los Illuminati, particularmente, que no está presente en la masonería. Podríamos hablar de otras sociedades, ¿no? Skull and Bones, por ejemplo, que es la calavera y huesos, no está tan presente en la masonería como símbolo. Sí que está el tema de la muerte y todo eso, pero símbolo como tal de la calavera y huesos no lo usan tanto. Entonces, sea una o sea otra, al final el simbolismo es súper importante porque es transmitir ideas con imágenes y no con palabras, ¿no? Que al final tienen una conexión más profunda con la psique. Cuando lo haces con imágenes y con símbolos, son como más eternos que las palabras. Claro, y por ejemplo, ahora mismo nosotros podemos ver en un billete de dólar mismo, ¿no? Que está la pirámide con el ojo, pero luego, sin embargo, hay gente que igual no sabe o no se cree que sean los, ¿no? Dicen, ¿cómo van a existir los Illuminati para así decirlo? Porque suena, ¿no? Como a teoría sí de la conspiración. Pero sin embargo está en muchos sitios, ¿no? En todas partes, en todas partes. Y mira, me quedan vídeos por hacer de este tema. El siguiente que voy a sacar próximamente es justamente sobre los Illuminati, que está bien documentado, es decir, no hay nada de conspiración. Existieron de verdad. El tema es que oficialmente la orden Illuminati desapareció, se abolió, y ahí los historiadores o los que defienden un poco los más pro-masónicos dicen que ya no hay Illuminati desde entonces porque no ha habido ya más orden como tal que eran los Illuminados de Baviera. Pero lo que decían las cartas que se incautaron de los líderes de los Illuminati decían que si la orden se arruina, o sea, si la prohíben, si desaparece, serán capaces de volver a instaurarla en un año más brillante que nunca con otros nombres. Y se ha visto, ¿no? Yo en este vídeo que voy a sacar hago la evolución en los últimos siglos desde que se prohíbe, digamos oficialmente, la orden de Illuminati a lo que ha habido después, como ha habido siempre, movimientos, otras sociedades, otras, digamos, bueno, sí, movimientos, que defienden lo mismo que los Illuminati, ya sea por los objetivos, por la metodología, por el simbolismo incluso, ¿no? Por ejemplo, Bohemian Grove, que es otra sociedad secreta de Estados Unidos, tiene el símbolo que es el búho, que es el mismo que los Illuminati, por ejemplo. Hablo también del manifiesto comunista. Los objetivos del marxismo son los mismos que los Illuminati. Acabar con la propiedad privada, acabar con la herencia, acabar con la religión, acabar con el modelo tradicional de familia... Todo esto lo defendían los Illuminati. Acabar con el sentimiento de patria o de nación, y defiende lo mismo, el manifiesto comunista. Con lo cual, sea de una manera o sea de otra, el movimiento Illuminati sigue presente. Y a día de hoy se ve más que nunca en el arte, en la música, en el cine, en las series, en videojuegos... Tienen todos el mismo simbolismo, los mismos gestos... Al final, el que no quiere verlos es porque no quiere. Todo el mundo hace lo mismo. Entonces está ahí, es evidente. Claro. Y hablando de cartas que acabas de mencionar, que hicieron una carta con la que volverían a sacar otra vez los Illuminati y tal, me recordó a la carta esta famosa de Albert Pike, ¿no? La de las guerras, ¿no? Las guerras mundiales, ¿no? Yo eso no lo he comentado mucho. Me lo dijeron hace... La gente me ha escrito por privado y tal. Me decían, ¿por qué no has hablado de esto? Porque yo no he podido verificar realmente la autenticidad de esas cartas. Yo soy una persona bastante escrupulosa con lo que digo y las fuentes. Intento que sean 100% demostrables, ¿no? Y esa carta, es verdad que se ha viralizado bastante ahora, pero yo no he podido... A lo mejor es verdad, no lo sé, pero yo no he podido rastrear más atrás en el tiempo que esa carta ya estuviera de antes. Porque, como me decían el otro día, y esto no lo has comentado, digo, no, es que ahora, cuando ha pasado, es fácil acertar y decir, no, había una carta que decía esto. Pero yo quería haber visto esa carta antes de que pasaran las guerras y que pasara eso, ¿no? Si yo encuentro la carta, que igual es un tema de buscar bien, ¿eh? Fuentes. Si encuentro algún documento que se publicase antes, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, con eso me valdría, donde se decía, o Albert Pike decía eso, y luego la Tercera Guerra Mundial, para mí, 100% fiable. Pero no he podido... Es verdad que no he entrado a fondo a investigarlo, pero por lo que he podido ver, lo que he leído de Pike, yo no he visto esa carta antes. Con lo cual, no he hablado de ello porque no estoy seguro de si es real o no. Y hablando también de poder y demás, incluso en algún vídeo comentaste, en algún podcast también, que Pedro Sánchez podría ser masón y que el rey también y demás. O sea, ¿tú crees que la mayoría, si no el total de los gobernantes, son masones? Sí, en base a lo que dicen ellos mismos. O sea, yo, como decía antes, no me invento las cosas. Hay un libro de Joel de Magaldi, siempre saco este libro porque es el más interesante en cuanto al poder. Yo tengo cerca de, bueno, ya más de 40 libros de masonería y siempre acudo a los mismos en podcast porque son los temas más interesantes. Y uno de ellos es sobre el poder y es un mason italiano que habla sobre esto. Habla en concreto de las superlogias, que serían logias supranacionales. Así como hay la ONU, la OMS, el Foro Económico Mundial, todo esto que está por encima de los países, en masonería, según él, pasa lo mismo. Y hay lo que le llaman superlogias, que son bastante antiguas, de hecho, algunas de ellas, que juntaban a masones de todo el mundo muy poderosos de forma transnacional. Por eso le llaman superlogias. Y él habla de, él dice que todo, el poder es mason y que si hay alguien que no lo es, tiene que estar rodeado de masones. Para que, por ejemplo, en el caso de Pedro Sánchez, que me decía mucha gente y me preguntabas tú, yo por el simbolismo que le he visto hacer, el dar la mano cruzada, como la cadena de unión y todo esto, y por ser presidente, a tenor de lo que dice Magaldi, que tienes que ser mason para llegar al poder, creo que lo es. Pero lo que es 100% seguro, y esto se publicó, creo que era en El Español, un periódico de estos generalistas, en España, que decía, el mason de la Moncloa se descubre, o algo así. Y decía, doy la cara aunque me la apartan, y abajo ponía en pequeñito, es jefe de estrategia de Pedro Sánchez. O sea, da igual que Pedro Sánchez no lo sea, el jefe de su estrategia, de lo que va a hacer en el gobierno, es masón. Por eso, al final, es lo que decía Magaldi, aunque tú no lo seas como tal, si estás rodeado de masones, es lo que importa, porque al final, quien toma las decisiones no es Pedro Sánchez, es el jefe de estrategia, que es masón. Con lo cual, y eso está publicado, los oyentes, o la gente que está viendo esto, puede buscarlo. Masón de la Moncloa se descubre en Google, y vais a ver la noticia. Sí, incluso en Twitter subieron como, este es un mandil de nivel 33, la cuenta oficial desde el gobierno, y bueno. Totalmente, es verdad, lo vi el verano pasado, creo que fue, como joyas, joyas masónicas, y ponía ahí el mandil, no sé si había un anillo, o algo así, lo publicó el gobierno, y yo decía, mira, así como piden que haya separación de, que de hecho la hay, a día de hoy ya, por la acción masónica, de iglesia y estado, pues debería haber separación de masonería y estado, no tendría que estar unido. Sí, e incluso algunos revolucionarios, creo que Bolívar, se dice que son masones, no sé si alguno más, y también la masonería se empezó a prohibir y demás en muchos gobiernos, entonces los que la prohibieron me imagino que en ese momento no serían masones tampoco, ¿no? Claro, bueno, había algunos, como Bolívar, por ejemplo, ahora que lo mencionas, que utilizaron la masonería para llegar al poder, y luego la prohibieron, porque claro, si has estado ahí, sabes el peligro que conlleva, ¿no? Si tú te quieres imponer, como en el monopolio de la fuerza, en el gobierno, te tienes que quitar a lo que puede haber por detrás, que tú no controles, entre ello la masonería, ¿no? Y Bolívar al principio fue mason, igual que Trotsky, por ejemplo, se iniciaron en logias y demás, y luego lo prohibieron. Bolívar, de hecho, tiene cartas a Francisco de Paula Santander, donde habla de que maldice a los masones, dice, malditos sean los masones, les llama cuervos, y luego, dos años después, sacó, bueno, publicó ya decretos donde se prohibía la pertenencia a sociedades secretas, decía, da igual el nombre que tengan, o sea, entre ellas la masonería, ¿no? Y Trotsky decía, hay que quemar la masonería con hierro candente, ¿sabes? O sea, yo hice un vídeo en el que decía, los que somos críticos de la masonería, se nos dice que somos como Franco, ¿no? A mí la gente, había gente que me decía, pareces Franco, obsesionado con la masonería, tal, y con tu bernio judío amasónico y tal, y digo, ¿y no te parezco a Trotsky, que también decía lo mismo, y no te parezco a Bolívar, que la prohibió? O sea, al final, todos como que intentan ponerte la etiqueta, ¿no? De eres franquista o eres de extrema derecha, porque eres antimason, cuando ha habido gente como Trotsky, supuestamente de izquierdas, que también era antimason. Entonces, hay mucha gente que no sabe estas cosas, pero bueno, ahí está, ahí está. Yo, mi labor es justamente dar un poquito de voz a esto, ¿no? Que a lo poco que pueda llegar, pues que la gente se entere un poco de lo que hay. Claro, y tú para estudiar estos temas, para ver quién pertenece a qué, por ejemplo, incluso en Estados Unidos, ¿no? de los países fundadores, no sé si algunos o la mayoría eran masones, Franklin, como mucha gente está relacionada con esto, pero ¿tú cómo te informas de estos temas, por ejemplo? ¿Qué buscas? Pues generalmente por libros, porque es un tema tan antiguo, y que se ha, digamos, prostituido tanto, y se ha hablado tanto con pocas fuentes, que al final hay demasiado ruido, ¿no? Entonces, yo siempre digo que hemos pasado de la era de la información a la era de la desinformación, pero no porque la gente busque o quiera desinformar, sino porque hay demasiado ruido y es difícil elegir las fuentes correctas, ¿no? Entonces, el documentarse bien, y además en un tema tan complicado, me parece fundamental. Yo, por eso, lo que leo son libros de ellos mismos. Hay una editorial en España que se llama masonica.es, la editorial se llama Entre Acacias, que la acacia es la planta masonica, y ahí están en Asturias, me parece. Yo a veces compro libros ahí, porque es la manera en la que yo puedo comprar libros en español y también en inglés, cuando está en español, de propios masones, que para ellos son referentes, ¿no? Y leo esos libros a ver qué decían, a ver si es verdad lo que otros libros que citan a esos libros es verdad o no. Uno de los últimos que me he leído, lo tengo por aquí, este no es de un masón, pero es de, se llama Proofs of a Conspiracy, obviamente esta edición es de Amazon, no es la primera, pero el libro original se publicó en, te digo la fecha exacta, 1798, lo escribió John Robinson, que era un escocés, que se informó, de hecho fue de los primeros que escribió sobre los Illuminati en inglés, que los Illuminati eran alemanes, las cartas están en alemán y todo esto, entonces él las publicó en inglés, muchas de ellas y una copia del original de este libro se le envió a Washington, a George Washington, hay una carta de Washington donde agradece haber recibido la copia de ese libro, entonces dije, joder, si Washington le da importancia a este libro, yo también se la quiero dar, y me compré este libro, es complejo porque es inglés, además un poco antiguo, pero es de lo primerito que hay sobre los Illuminati documentado, entonces esas son las fuentes a las que yo voy, las fuentes a las que yo creo que hay que ir, no ver vídeos de, pues yo creo que tal, o he hecho un viaje astral, que yo eso me lo veo cuando, bueno, me parece interesante, pero no se puede demostrar, no me parece una fuente sólida, una fuente fiable, es su testimonio al final, y bueno, pues hay testimonios que, pues pueden pecar de bastante poco creíbles, para gente que no esté en ese nivel, yo voy a libros donde está en negro sobre blanco, y son libros de tres siglos de antigüedad, y ahí está todo, entonces esas son mis fuentes. Vale, claro, incluso hablando ahora de Benjamin Franklin y George Washington, yo fui hace poco a Estados Unidos, incluso vi que tenían ahí un templo así, masónico por así decirlo, enorme, y tú dices, pero esto, no sé, es como que te pasa un poco, no sé si en España habrá algo de este tipo, pero creo que igual menos que en otros lugares. Aquí, bueno, logias como tal, hay en todas partes, en la sede de la Gran Logia de España, está aquí en Madrid, y he pasado, de hecho por accidente, por delante, yo sabía que estaba en Madrid, no sabía dónde, y un día yendo por ahí, de repente, iba con mi padre y mi hermano, y me dijeron, mira, mira, y se veía la escuadra y el compás, y ponía GLE, que es la Gran Logia de España, y hay logias en toda España, ¿no? Templos como tal, bueno, la logia es como un templo por dentro, a veces por fuera no tiene la apariencia de templo, hay un montón de, pues, construcción, de esculturas, de monumentos, que tienen mucho de masonería, sin saberlo, nosotros, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra y demás, la masonería tiene como mucha mejor aceptación que, por ejemplo, en España, porque para empezar, los fundadores, como decías, muchos de ellos eran masones, y tienen como la masonería como una gran institución, ¿no? Entonces, allí es más fácil probablemente ver como que hay mucha más, digamos, aceptación y relevancia en cuanto a, pues, hay lo que tú decías, ¿no? Un templo que está delante de la gente, pero es que la gente, mucha gente no lo ve como algo, como lo vemos aquí, lo ve como algo a tener en cuenta como a respetar, ¿no? Porque los masones eran los padres fundadores, los que liberaron de la corona británica, ¿no? Al país. Sí, bueno, eso es curioso, yo me gustaría indagar más sobre eso, que, bueno, en general, todos estos temas son muy interesantes y muy densos también, ¿no? Sí, totalmente. Claro, pero ahora, en Estados Unidos, actualmente tenemos la secta que mencionaste antes, ¿no? No sé si se llaman sectas, o... Bueno, sociedades secretas, sectas, el nombre que tú quieras poner. Sociedades secretas, el 322 es Kulam Bones, ¿no? Que hace poco se vio estos dos presidentes, bueno, hace ya varios años, ¿qué poder tiene esta sociedad? ¿Cómo puede ser que en una sociedad secreta haya dos candidatos, uno republicano y uno democrático, de la misma sociedad que se presente en el mismo momento? Porque así funcionan, de hecho, se ha visto hace poco con la masonería, con las elecciones argentinas, salía el, no sé si era el gran maestro de la granología argentina, o el máximo dirigente de la masonería argentina, salía en televisión, y esto es masonería, no voy a sociedades secretas así, tipo Kulam Bones, donde decía que, bueno, que había masones en ambos partidos, que él estaba tranquilo, al final, la manera en la que tú siempre ganas, es teniendo a tu gente en las dos partes, ¿no? En las dos facciones, igual que en las guerras, al final hacías una guerra porque gane quien gane ganas tú, entonces, hay veces donde es mucho más visible, como el caso que tú decías, creo que era 2004, las elecciones, hace justo 20 años, donde eran Bush y Kerry, eran los rivales, y a ambos les pregunta, que la verdad es que tuvo valor el presentador, para preguntarle sobre la sociedad secreta, ¿no? Skull and Bones, y los dos dicen que son miembros, y luego echan balones fuera cuando le pregunta más, y dice, no, no, esto es tan secreto que no puedo hablar de ello, dice Kerry. Dice, de lo que sí puedo hablar es de lo que vamos a hacer en la política, y empieza a cambiar de tema, ¿no? Pero ahí está claro que ambos salieron de ahí, y no solamente hablamos de políticos, por ejemplo, en libros que he leído sobre el tema, mira, tengo aquí uno, justamente de este tema, se llama Secrets of the Tomb, de Alexandra Robbins, y es, mira, ahí está Skull and Bones y el 322. Por cierto, el 322 es porque la sociedad se fundó en 1832, y el 2 final es porque se consideran como el segundo capítulo en la historia de los Illuminati, el primero fue en Alemania, el segundo son ellos en Estados Unidos, son descendientes de ellos, por eso comparten muchos rituales y tal de los Illuminati. y aquí esta autora, ella es miembro de otra fraternidad de la Universidad de Yale, que es la universidad donde está Skull and Bones, porque es una universidad donde, por lo visto, desde los comienzos era muy típico crear fraternidades de estudiantes dentro de la universidad, y como las películas, ¿no? Muy yankee esto de la fraternidad en Estados Unidos y tal, esto aquí no pasa, pero allí sí. Y la más elitista y la única que acepta a senior, es decir, a los que están ya en los últimos años de la universidad, es Skull and Bones. Las otras, por ejemplo, Alexandra Robbins pertenece a otra de ellas que se llama Skull and Key y hay otra que se llama, hay varias, pero las tres fundamentales son Skull and Bones, Skull and Key y Wolfhead y ella pertenece a Skull and Key, si no me equivoco, por eso me leí este libro porque ella es miembro de una de esas sociedades, ¿no? Para mí es una fuente fiable y explica un poco el origen y no solamente de Skull and Bones sino del concepto de fraternidad en la universidad de Yale, cómo empezó todo y tal, y te dice un poco ya de Skull and Bones pues cómo te eligen, qué es lo que se hace para entrar y todo eso. Le quita un poco de misterio al tema, la verdad, pero claro, ya se hace otra, con lo cual no sabes si ahí está blanqueando un poco ese tipo de cultos, pero luego te dice que hay cosas bastante turbias, dicen que al comienzo, por ejemplo, que dice que ya no se hace pero que al comienzo sí, uno de los rituales de aceptación era meterte tú en un sarcófago y más tú delante de los hermanos, ¿sabes? O sea, bastante tétrico el tema, ¿no? Dicen que, por ejemplo, de ahí salió George Bush padre y luego gente que ha investigado la orden y que decían que, por ejemplo, los creadores o las mentes pensantes de la bomba atómica salieron de ahí también o gente que luego ha ido a instituciones como la NASA o, ¿sabes? No solamente son políticos sino gente que es clave en su posición, como bien decía Adam Bateshop en los Illuminati, que querían meter a gente clave en sus posiciones, ¿no? Sus respectivas posiciones donde mejor podían influir en la sociedad. Claro, o sea, van viendo un poco también eso de si eres de tal familia ya te, no, ya te fichan. Sí, sí, es más fácil. Es más fácil cuando vienes de familia porque, claro, ya vienes de una, de una, un clan o una familia donde ya se ha normalizado eso y es más fácil que te acepten. Bush hijo también es de ahí, como he dicho antes, pero Bush padre también lo era, con lo cual esto viene de atrás y hay ciertas familias que están muy ligadas a eso. Claro, y luego al cabo de los años, ¿no? Supongo que ahí se va haciendo como, por así decirlo, una red de poder, así decirlo, ¿no? Y cada uno, pues supongo que se irá dando favores el uno al otro, ¿no? Para así más o menos intentar ir todos subiendo a puestos clave. Sí, 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 totalmente y así funciona la masonería como tal también. O sea, muchos de los que entran en masonería a día de hoy ya no es por, muchos todavía sí, por ese conocimiento a un saber oculto, pero muchos entran porque saben que es una manera de medrar en lo suyo, en su sector, en su campo, en la sociedad, ya sea política, que es clave, ya sea en medios de comunicación, en el mundo empresarial, cualquier campo que entendamos que pueden ayudarse entre sí para subir más rápido, lo hacen así y se sabe que es así, o sea, está documentado que es así. Entonces, ¿hasta qué punto esta gente puede más o menos, o sea, porque hay diferentes sociedades de este tipo, entonces, ¿hasta qué punto pueden ejercer más o menos una función conjunta o muchos tienen intereses separados o los intereses que tienen son parecidos entre sí? Hay mucha guerra entre ellos también, de hecho, el propio Magaldi, el italiano que decía antes, en su libro, explica la guerra que hay entre dos corrientes de poder, él lo vincula a la masonería, obviamente, pero es poder al final, y son, digamos, dos corrientes bastante antiguas, una que él llama de los progresistas, que él es a la que pertenece, que es la idea más romántica, si quieres, de la masonería de Washington, de la democracia, el poder al pueblo, acabar con la tiranía de la monarquía y de la religión y tal, y que liberalizar el mundo y que la gente tenga el control, ¿no? Y luego está la otra corriente, que es la que él critica y por eso publica ese libro, porque es la que va ganando en esta guerra, que él llama de los nuevos oligárquicos, ¿no? Los neoconservadores, que él dice que es que querían eliminar las antiguas monarquías para ponerse ellos en el poder, y son, pues, estos, los Kissinger, Rockefeller, toda esta gente, ¿no? Y mucha más gente. Entonces, hay, entre propios masones, hay guerras, hay guerras de cómo ven ellos el mundo y cómo quieren que el mundo venga, ¿no? Cómo quieren crear el siguiente mundo. Esto es común a toda la masonería, el crear un mundo nuevo, pero la manera es que, digamos, el conflicto que tienen es que el mundo que quieren crear tiene diferentes puntos de vista, las corrientes, entonces, por eso hay, digamos, luchas entre ellos. Pero en lo que es poder, dentro de los que llamaríamos neoconservadores, que son todos estos de sociedades secretas, ahí van todos bastante a una. La lucha de poder que pueden tener es para su propio poder, ellos, no la masonería como tal, ¿sabes? O el poder como tal. Y también dijiste antes que muchas veces esto se ve sobre todo en la cultura, por así decirlo, en las películas, las series, la música, la cultura pop, ¿no? Incluso en el ámbito, por ejemplo, del liberalismo, hay en ese ámbito lo que se llama el marxismo cultural, ¿no? Que te intentan... Totalmente, sí, 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 sí. Sé lo que es, sé lo que es, he leído sobre eso. Se ha relacionado con la escuela de Frankfurt y demás, que dicen en Wikipedia que es una teoría de la conspiración y vamos, o sea, solo tienes que ver la tele o cualquier cosa, ¿no? Está demostradísimo. Hay un autor, un periodista muy bueno sobre que, de hecho, el que he escuchado yo más sobre esto, he escuchado mucho, sé por lo que me gusta mucho, además, tuve el placer de conocer en persona, Javier Villamor. Ha explicado muy bien esto del marxismo cultural y está, bueno, lo que tú dices es que se ve, se ve como al final el, digamos, el mensaje o la, digamos, el concepto que trasladan siempre es el mismo. Es el opresor y el oprimido. Lo que pasa es que el opresor y el oprimido cambian en función de su propio interés. Ahora, por ejemplo, el opresor es el ser humano, el oprimido es el planeta con esto del cambio climático, ¿no? Lo van a hacer con lo que queramos. Al final, tienen esa metodología en la que ellos implementan ese discurso y lo van adaptando en función de las necesidades que ellos tienen y lo que vaya colando más. A lo mejor llega un punto en el que el cambio climático ya no cuela y se inventarán otra cosa, ¿no? Pero es así, opresor y oprimido y hay que hacerlo por el bien común. Sí, sobre todo por el bien común pero por la seguridad, ¿no? Siempre se nos dice más seguridad a costa de libertad. De hecho, y mira que era masón, pero hay muchos masones obviamente que han hecho cosas no tan reprobables, ¿no? Pero, por ejemplo, Franklin tenía una frase muy buena que es el que sacrifica su libertad por un poco de seguridad no merece ni la libertad ni la seguridad. Tiene toda la razón. O sea, al final, si tú, o sea, le estás dando tu consentimiento al poder para que haga contigo lo que quiera. Entonces, si ve que puede tener poder sobre ti en base a ese miedo que con la pandemia lo hemos visto, ¿no? Había un meme muy bueno que decía si el gobierno puede vulnerar la ley por una emergencia van a crear emergencias para seguir vulnerando la ley. Es así. Eso es totalmente cierto. Claro, o sea, en este sentido sí que se trata de hacer, ¿no? Yo veo mucho distinción así binaria, ¿no? Una dialéctica así hegeliana de enfrentamiento para así que crea un conflicto que no existe y pues con eso te venden su solución, Es como lo de las muletas que te rompen las piernas y te dan unas muletas. Es un poco eso y eso se aplica a muchos ámbitos, no solo a la masonería. Bueno, si está relacionado todo supongo que sí, pero en general es un poco como funciona el mundo y como yo lo veo, ¿no? Sí, totalmente. Mira, la dialética hegeliana aplicada al poder es por lo demás reacción-solución. Entonces, si ellos quieren imponer algo que saben que no pueden hacerlo sin el beneplácito de la gente, van a hacer ellos antes un problema cuyo resultado sea imponer lo que ellos querían antes, que no estaría bien visto si no hubiera sido por ese problema previo. Entonces, ejemplo, quieren entrar en Oriente Medio por el petróleo y tal, en Estados Unidos. No vamos a ir ahí de buenas a primeras y vamos a entrar ahí como Pedro por su casa arrancando con todo. Tenemos que encontrar una justificación. ¿Qué justificación tenemos? el 11S, donde la gente no solamente va a entender que entremos luego como respuesta allí, sino que nos lo va a pedir la propia gente que entremos como respuesta. Otro ejemplo, problema de reacción-solución. Queremos imponer carnet por puntos como en China. La gente no lo va a aceptar, entonces tenemos que implementar algo que dé mucho miedo para que la gente quiera esa seguridad. Por ejemplo, al final, quieren llegar a un punto en el que la gente acepte algo que no aceptaría previamente y por eso se inventan un problema mucho mayor, a priori, para que luego la gente lo acabe aceptando. Eso es pura dialéctica galiana de problema, reacción-solución y es como siempre actúan. Y si es que ya se les ve. Ya se les ve. Sí. Incluso, en este sentido, por ejemplo, cuando había sido en España lo de la OTAN y demás, mucha gente votó a Felipe González porque justo él decía que no se iba a unir a ese programa. Y justo le votó y salió que hizo un referéndum elis. Al final sí que se metieron cuando era todo lo contrario que decían y en Estados Unidos también había pasado algo muy parecido con otro candidato. ¿Tú crees que un poco esto puede ser una especie de teatrillo? Porque parece que al final dicen una cosa, votas justo al que dice esa cosa y te hace la misma, ¿no? Un poco de al final va a pasar esto, quieras o no quieras. Totalmente. El poder a día de hoy no lo tenemos nosotros. Al menos en el poder político. El poder civil, sí. O sea, el poder, lo que está en nuestra mano, en nuestro día a día, ahí tenemos mucho poder. Por ejemplo, el poder de difusión de ideas, el poder de difusión de información. Por eso quieren censurar ahora como quieren hacerlo. pero a nivel político no tenemos ningún poder. O sea, no lo hemos tenido, yo creo que nunca, ahora parece, hay una apariencia de que te dan a elegir unos partidos para votar al conjunto del partido, que eso es otro tema, que no hay democracia en este país, eso está claro, no hay separación de poderes ni demás, pero te dan como el pack completo de este partido con todo lo que conlleva, el ejecutivo, legislativo, luego controlan a los jueces, este partido, este partido y este partido vota para que creas que tienes libertad y que realmente estás cambiando el país. Pero realmente todos van a la misma, todos, agenda 2030 lo apoyan prácticamente todos, los que no lo apoyan saben que nunca van a estar en el gobierno y viven muy bien del Estado en la oposición, pero al final el discurso, cuando ha pasado Rusia, todo el Congreso aplaudiendo a Zelensky y no había ni uno que dijera vamos a analizar un poco qué puede estar pasando que no sea propaganda OTAN, cuando al final las vacunas todos, venga, hay que estar al arma a todos, al final ahí es cuando te das cuenta de que todos van a una, en lo importante. Cuando llegue el tema del transhumanismo que va a llegar, ahí da igual que sea Milley en Argentina el que va a traer las bondades del liberalismo al país en lo económico, Milley es un transhumanista y se la ha visto en entrevistas defendiendo el transhumanismo, eso es a lo que va el mundo, a lo que quieren llevarnos, y ahí no ves diferencias entre unos y otros, puedes ver diferencias en ciertos aspectos, en lo económico, un poco en lo social, pero en lo importante de verdad, donde quieren llevarnos están todos unidos y ahí no hay divisiones que valgan, ahí se nota que van todos a lo mismo. Sí, en este sentido sí que por la gracia es un poco así, de hecho, había habido hace poco uno que decía yo no es que hubiese prohibido el sufragio femenino, sino que hubiese prohibido el sufragio en general, porque al menos así te das cuenta de la ilegitimidad que tiene esa gente sobre ti, que parece que tú votas y de repente es la soberanía popular convertida en que te gobiernas tú a ti mismo. Sí, 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 sí. Sí, sí, totalmente. Aquí lo que hay es que no tenemos representantes políticos, por ejemplo. O sea, no tenemos manera de dar feedback a la clase política de oye, no, me dijiste que ibas a hacer A y no solamente no has hecho A sino que has hecho B. Si no cumples, fuera. No, no, hay que esperar cuatro años a ver el siguiente. O sea, es que esto no es democracia, no es democracia, es dar una cuota de poder durante cuatro años al que te guste más y que luego haga lo que le dé la gana, aunque sea contrario a lo que decía en su programa, que lo hacen todos. Eso sí, todos a vivir genial con su dinerito, con aforamientos, con puertas giratorias, es que así funciona y la gente no sé cómo no lo ve. La gente sigue comprando el discurso del miedo al otro. Joder, qué mal lo hace, a ver si podemos votar ahora a Fijo. Pero es que Fijo va a ser mejor. Si es que va a ser lo mismo, va a ser lo mismo. Te cambian el color, el color de la correa, pero el perro es el mismo. Y hablando otra vez de sociedades secretas, sobre todo, hemos dicho que ahora en Estados Unidos hay unas muy poderosas y tenía la duda de en España o no supo que no tanto, como en otros países, por ejemplo. España, a ver, en la historia la mazonería ha hecho mucho daño a España. Al final España fue un imperio en la historia, todos lo sabemos, y la mazonería es de origen inglés y luego francés. Entonces al final, tanto unos como otros, todos los libertadores de América, al final España perdió ahí los reinatos y esa independencia benefició a la corona inglesa, que fue los que empezaron a entrar ahí. Los únicos que perdieron realmente ellos, los ingleses, fue Estados Unidos, que era una colonia de ellos y se les fue de las manos. Yo creo que no estaba previsto en sus planes la independencia de Estados Unidos, porque ya era británica, pero Hispanoamérica, sí, las Filipinas también. La Commonwealth siempre está ahí, siempre ha estado, para mí, bueno, es que se ve, se ve claramente quién tiene ahí el poder, la banca, bueno, cuando entramos en los judíos también es otro tema bastante escabroso, pero la corona británica siempre ha estado ahí y la mazonería es protestante de origen en Inglaterra, con lo cual ahí vemos que España perdió, o sea, a día de hoy España ni pincha ni corta en el mundo. O sea, el tablero del poder mundial, España es un peón muy pequeño, o sea, no somos nada, donde se juega ahora mismo es, bueno, hay tres potencias, Estados Unidos, Rusia y China, son los tres, España, pues bueno, somos un satélite de la OTAN y lo que diga la OTAN, pues sí, sí, señor, sí, lo que usted diga, que ahora Estados Unidos interesa beneficiar más a Marruecos porque tiene más intereses con ellos y a perjudicar a España, sí, señor, sí, vale, como si nos invaden Canarias, sí, lo que usted diga, señor, España está así ahora, o sea, no tenemos ningún poder, por desgracia. Pero bueno, al final, a un español de a pie tampoco le interesa mucho que España tenga colonias o mucho territorio, al final eso simplemente beneficia a unas pocas élites, ¿no? Al final, las colonias son una piedra de molino al pescuezo, en el sentido de que son un lastre. Por ejemplo, Inglaterra lo que hace es que no invertía en sus colonias, entonces así, pues no le iba tan mal. España, como al final invertía tanto y demás, al final era un lastre para el imperio cuando se derrumbaron las colonias, pues hubo un crecimiento espectacular nada más derrumbarse Cuba, por ejemplo. El tema es que, bueno, eso es la leyenda negra, ¿no? Hay muchos libros que te lo desmontan, pero no eran colonias, como tal, eran virreinatos, tenían los mismos derechos, mismos derechos allí que aquí. La primera universidad de América fue en Perú, si no me equivoco, mucho antes que Estados Unidos. No hay más que ver a día de hoy, al final, yo siempre digo, si eres observador te das cuenta, ¿dónde, en todo el continente americano, en qué países hay más afroamericanos que eran esclavos de origen? En Estados Unidos, en Brasil, pero en hispanoamericano, bueno, a día de hoy sí, porque está todo más mezclado, más globalizado, pero sigues viendo esto que dicen que exterminaron los españoles a todo el mundo y tal, pero sí sigue habiendo a día de hoy unos rasgos que son indianos totales, cosa que en Estados Unidos ya no quedan, casi poquitas colonias de indios tradicionales, pero ya no quedan. En Hispanoamérica sí, Bolivia, Ecuador, Perú, sigue habiendo muchísimos rasgos de lo que había allí, o sea, que se ha contado mil mentiras, mucho de la leyenda rosa de España también serán muchas mentiras, pero la leyenda negra, por supuesto, es una acción de propaganda británica, está clarísimo, y es lo que más ha colado, y la pena es que mucha gente de allí lo está comprando, de qué malos eran los españoles, qué bien que hicimos en independizarnos, y ahora es verdad que ves, por ejemplo, mira cómo está Venezuela, o Cuba mismo, has mencionado Cuba, antes del comunismo en Cuba, Cuba era, yo fui a Cuba hace un par de años, y allí te explican, hice el free tour, y te explican cómo en un momento dado Cuba era como el centro cultural y de moda y tal de América, y ahora está, que da pena verlo, entonces, pues bueno, es verdad que lo que tú dices, España invirtió mucho allí, pero porque no lo consideraba colonias, nos mezclábamos con ellos como iguales, entonces, había mucho oro allí, que fue el que, el que permitió, que en su momento, por ejemplo, México, pues tuviera un auge espectacular, cosa que, pues otras colonias realmente no se vio, colonias de otros países. Claro, bueno, y antes mencionaste un poco, los judíos, bueno, este es un tema también delicado igual, que, no, muchas veces, si igual, hablas un poco sobre ellos, no se te puede tildar de antisemita, cualquier cosa, y siempre acuden a lo del genocidio, cuando también ellos están haciendo ahora uno en la comunidad y demás. Totalmente, totalmente, bueno, si hablamos de este tema, hay que tener cuidado, que esto sí que es censurable, si lo quieres ver a YouTube, va a haber un pic a las cinco segundos, yo creo. Hay otras palabras que no podemos decir, pero está clarísimo que el origen de la gran banca, bueno, hay que diferenciar entre judíos y sionistas, no todos los judíos son sionistas, ni todos los sionistas son judíos, dicho por Biden, dice, yo no soy judíos, soy sionista, pero muchos coinciden, bueno, se hacen llamar judíos, y realmente lo que son, son sionistas, y lo que quieren es, bueno, se ha visto, todo el poder que tienen, desde los Rothschild, que fueron los que financiaron la primera orden de Illuminati, los iluminados de Baviera, tuvieron el respaldo del primer Rothschild, ahí ya se ve la vinculación de Illuminati, sionismo, Rothschild, poder y banca, y a día de hoy, los grandes banqueros están siempre detrás de todo, financiaron la revolución bolchevique, por ejemplo, los mismos de siempre, los que crearon la Reserva Federal, esto lo comento en mi último vídeo, tiene todo el sentido, porque si lo piensas, comunismo y gran capitalismo, la gran banca internacional, estas familias, buscan lo mismo, que es centralizar el poder, la riqueza de un país en el Estado, a través del Banco Central, el comunismo, porque utópicamente consideran que el Estado lo va a repartir de forma justa a todos los ciudadanos, cosa que no se ha demostrado nunca, y los grandes banqueros quieren centralizar la riqueza en un Banco Central que puedan controlar ellos, es más fácil controlar un Banco Central que controlar muchas bancas desperdigadas por el país, cada una privada, con sus propios propietarios y demás, si quieres comprar a todo un país, lo primero es centralizar la riqueza en un banco, y hacer que ese banco quiebre, creando crisis, creando guerras, creando lo que quieras, y quién será el rescate, pues los de siempre, entonces cuando tú compras la deuda o cuando rescatas un Banco Central, te conviertes en propietario de ese país, de ese Banco Central, es como funcionan los de arriba y utilizan el comunismo para que por el movimiento social la gente busque lo mismo, busque que se centralice todo en el Estado, al final arriba y abajo se juntan con un mismo objetivo, y la clase media es la que sufre, es súper interesante este libro, lo explica muy bien, se llama en inglés Non-Directly Conspiracy, o sea nadie se atreve a llamarlo conspiración, de Gary Allen, de los años 70, y lo explica muy muy bien, y es verdad, los que financiaron, o los que crearon la Reserva Federal de Estados Unidos, por cierto, quien se opuso, eran tres personas que fallecieron en el Titanic, casualmente, y los que, o sea justamente después, un año después del Titanic, se crea la Reserva Federal, y que es casualidad, mucha casualidad, y esa gente, los Warburg, Schiff, Loeb, Kuhn, todas estas familias, son los que luego, muchos de ellos, por ejemplo, Warburg y Schiff, financian a Trotsky y a Lenin, que van cargados de millones de dólares, a Rusia, a la Revolución Bolchevique, con dinero, de gran capital, 20.000 marcos oro, creo que llevaba Lenin, es que claro, pues así es como funcionan las cosas, pero esto no se explica nunca así, obviamente, porque quien explica la historia, son ellos mismos, son los que controlan la educación, los Illuminati, están ahí, son los mismos de siempre. Y eso que dices, no, que quieren crear cada vez más división, entre la clase alta, y quieren quitar la clase media, para que haya, por así decirlo más, otra vez volvemos, al conflicto binario, entre, no quieren a nadie en el medio. Totalmente, pero aquí la diferencia es que los de arriba y los de abajo buscan el mismo objetivo, cada uno con una idea distinta, los de abajo creen que es porque es más justo, los de arriba porque saben que nunca va a ser justo, es la diferencia, los que definen el comunismo sin tener ni idea de cómo funciona, no han visto la historia del comunismo desde que se creó, porque nunca ha funcionado bien, no hay más que ver, hay un montón de ejemplos, vi un meme que era desde el espacio, por la noche, las dos Coreas, y dice, ¿cuál piensas que es la comunista? ¿Cuál piensas que es? Una iluminadísima y la otra negro, sin luz, el muro de Berlín, ¿a qué lado crees que saltaban la gente? O sea, al final, Cuba, Venezuela, mira cómo están, o sea, no hay ningún ejemplo donde el comunismo haya triunfado con la idea utópica del reparto de riqueza, porque ese reparto no se produce porque los que financian el comunismo son los banqueros, las grandes bancas de siempre, y esa gente, te aseguro, que lo que mira es el cómo tener más, no cómo repartirlo más, pero claro, eso no se cuenta a la gente. Sí, de hecho, Anthony Sutton tiene unos libros muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, que te dice cómo, aunque hay un conflicto, por ejemplo, Wall Street sigue financiando a los bolcheviques y al nacionalsocialismo y demás. Totalmente. Estas grandes empresas y entidades, bueno, y personas, siguen ahí haciendo negocios aunque en teoría estén en guerra, ¿no? Porque financian ambos lados de la guerra, gane quien gane, ganan ellos, como lo que decíamos antes de School and Bones. pones a dos miembros de tu sociedad en dos partidos políticos diferentes enfrentados, gane quien gane, ganas tú, gana uno de los tuyos, el otro pierde, pero los que están por detrás son los mismos. Sí, y por ejemplo, con lo de los bancos, lo de la Reserva Federal es verdad que acumulan cada vez más poder. Por ejemplo, en 2009 vi ayer que había 55 bancos en España y hoy hay 9. Entonces, también, si hay otra crisis que parece que la va a haber, va a haber cada vez menos, entonces el poder cada vez va a estar más centralizado y si a esto le sumamos lo de las CBDCs que quieren implementar ahora, ya va a ser una locura. Lo de la CBDC me da un miedo porque eso ya es el control absoluto, o sea, es la tiranía absoluta, es controlar, o sea, primero quieren quitar el efectivo, que eso se está viendo como la propia gente, la propia gente es la que cada vez paga menos en efectivo y yo ahí me sumo, es verdad que es muy cómodo sacar tarjeta y hay veces que yo peco de eso, muchas veces digo, es que no tengo aquí cash, voy a pagar con tarjeta, ¿no? Pero una cosa es otra cosa es prohibir el efectivo o como ya hicieron hace ya años aquí este gobierno, poner un límite al efectivo que puedes pagar de una sola vez, van poco a poco limitando eso, ¿no? Lo que quieren hacer con la CBDC, bueno, ya lo sabrás, es controlar primero que haya unas monedas que sean rastreables digitalmente por bancos centrales, de manera que cada moneda tiene un código de identificación y cada moneda se sabe a dónde va, o sea, se sabe en qué se ha gastado, en qué momento, quién, y eso pues te quita la privacidad porque saben que esa moneda la has pagado tú y has pagado a lo mejor en un mes demasiados plásticos, entonces tienes una penalización porque no estás siendo eco-resiliente o has comido demasiada carne con lo cual estás también afectando al cambio climático porque se sabe que con tus monedas que tú has utilizado porque ellos las controlan, saben dónde lo has comprado y lo que has gastado. ¿Has gastado mucho en transporte? Pues ahora te va a tocar un par de semanitas sin poder viajar o a lo mejor en bicicleta para compensar, entonces estás viendo ya por ejemplo mi banco es el Santander y aunque a día de hoy no te impone nada obviamente pero sí que ya sale una ventanita a la derecha un banner de calcula como tu huella de carbono porque saben lo que estás comprando y saben lo que equivale al daño al clima, entonces te dicen si quieres compensarlo dónanos no sé cuánto dinero y plantamos árboles no sé qué, plantamos árboles o tal, pero ¿esto qué es? te están controlando en lo que pagas lo que no pagas y no solamente eso sino que las CBDC son programables o lo que quieren hacer es que sean programables en el tiempo es decir que el dinero caduque al final es hacerte esclavo de facto no puedes ahorrar te caduca a lo mejor en cinco años ponte entonces lo que no gastes cinco años ese dinero ya pierde vigencia es como una suscripción o que tenga limitaciones en el espacio es decir esta moneda vale solamente aquí pero si viajas ya no eso es un control absoluto y espero que no llegue nunca y no debemos porque al final lo que pasa en el mundo es porque la gente lo acepta si la gente en masa se niega somos muchos más que ellos yo es verdad que muchas veces cuando hablo de estas cosas hace poco hice un discurso en Alicante sobre esto y la gente me preguntaba ¿y qué podemos hacer? ¿no te desmoralizas pensar que hay un poder muy por encima que no que va a hacer lo que le dé la gana y que no tenemos otra cosa que pues eso que aceptarlo y decía no porque lo hacen así se reúnen en secreto en sus logias y en sus clubes y tal porque tienen miedo a la gente tienen miedo al poder que tiene la gente y no quieren que nos enteremos de en realidad son muy pocos en cuanto a personas número de personas es el 0,0001 la gran mayoría de la gente si nos rebelamos si no tragamos con lo que ellos quieren no tienen nada que hacer no tienen nada que hacer si de repente nos da por imagínate imponen el CBTC ¿vale? esta moneda pues si no tienes esto no vas a poder tal vale pues no voy a poder tal voy a hablar con mis vecinos voy a hablar con mi comunidad y vamos a crear una moneda para nosotros fuera del sistema no, es que eso es ilegal no, no, es que lo que tú haces es ilegal sabes que al final mirad lo de las mascarillas o de las multas del confinamiento al final se devolvieron se demostró que era todo ilegal pues claro que se que se demostró que era ilegal porque era ilegal obviamente y además aprovecharon ¿no? además de ser ilegal totalmente joder el negocio que han hecho con mascarillas con todo esto todo el mundo de derechas y izquierdas yo nunca llevé mascarilla por la calle cuando me enteré de esto y la gente me decía pero que es multa digo que me pare la policía si quiere yo iba con era un poco friki para esto pero llevaba siempre en el abrigo unos folios impresos con las leyes es decir mira esta ley dice esto esta ley tal y en el caso de que haya conflicto de leyes la jerarquía normativa dice que la constitución es la que tiene más peso y en la constitución pone que tal o sea nunca me hizo falta la policía por suerte nunca me dijo nada gente en la calle si hubo gente en la calle los policías de balcón que si que me pararon la mascarilla y digo tu quien eres o sea quiere decir no tiene ni idea de quien soy yo si tengo una enfermedad la gente de verdad yo me he flipado pero en fin no me quiero desviar del tema pero si si al final si nos unimos ellos no tienen nada que hacer por eso ellos trabajan siempre con vivir y vencerás lo hacen con todo lo que tu dices ese concepto de binario hombre contra mujer razas pues eso rigos contra pobres al final te dividen para que no nos juntemos contra esa gente que son los que hacen esas estrategias de división porque si te dividen entre vosotros a mi me dejáis en paz sabes yo me saco las palomitas en el balcón y veo como se matan como está pasando ahora en las guerras por desgracia pero bueno yo siempre digo que a mi no yo no voy a tragar con nada porque sea obligatorio o sea para mi la ley de la moral y de lo que creo que está bien está por encima de la ley aunque sea ilegal en ese momento o sea me da igual yo sé que eso está bien y yo sé que quedarte en casa porque te lo dicen no está bien porque es antinatural es que es antinatural hay una para mi algo que me da esperanza hablando otra vez de esto oye no tienes miedo de que no podemos hacer nada de que tal no porque la verdad lo bueno lo justo se defiende solo la mentira y todo esto requiere muchísimo esfuerzo muchísima inversión de dinero secretismo que no te pillen mucha triquiñuela mucha desinformación pero es mucho esfuerzo mucha energía mucho dinero invertido en mentir la verdad se defiende sola por eso yo creo que al final lo natural tiende a prevalecer siempre y lo bueno la verdad lo justo tiende a prevalecer siempre puede haber épocas en la historia donde parezca que está todo perdido que bueno pues que la moral no existe que pues eso dictaduras o gobiernos pues eso de mucha tiranía y tal y los hay claro que los hay pero en largo plazo una nacionalización así no va no sigue no sigue acaba acaba muriendo porque no es natural entonces yo tengo muy claro y esto ya es mi punto de vista personal que yo lo que hago lo hago por lo que yo creo que es bueno aunque sea ilegal porque la ley la hace una persona pero la moral lo bueno lo justo lo eterno eso como digo es eterno eso es atemporal claro es un poco lo de la anécdota esta del molinero contra el rey que el molinero el rey le quería quitar el molino pero la ley no la hacía el rey sino que venía de más arriba y es el problema que tenemos ahora que cualquier concejal puede crear una ley o básicamente el gobernante de turno dice por decreto incluso saltándose el parlamento hago esto y esto ya es la ley y es lo bueno también no solo la ley totalmente totalmente por decretazo pero para eso está a ver la constitución española pues yo tengo pues eso amor-odio porque es algo que no ha salido del pueblo viene impuesto pero hay ciertos principios ahí que están por encima de lo que quieren imponer en cuanto a libertad de expresión por ejemplo si quieren censurar y tal es que esto es ilegal porque la constitución con la ley en la mano dice no pero es que hay una ley nueva ya ya pero es que esa ley no puede contravenir lo que dice la jerarquía normativa está para eso o sea una ley no puede contravenir lo que dice una estructura legal superior que en este caso es la constitución es en última instancia lo que impera no puede un tío decir no voy a hacer una ley es que esto no como lo del estado de alarma es que no 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 que es ilegal como te pongas que es ilegal punto lo que pasa es que juegan a que la gente no lo sabe y es verdad mucha gente no está informada de esto de sus derechos y de la ley y juegan al miedo vamos a multar si no tal pero luego no lo hacen por lo de la vacuna por ejemplo que dijo decía no es obligatoria solo multaremos no es obligatoria pero vamos a multar con 60.000 euros a quien no se vacuna eso decía pero luego no lo hacen pero como ya sale publicado la gente se lo cree y con el miedo por eso digo la propaganda en los mensajes es lo más peligroso luego no tienen narices hacerlo de verdad porque no pueden porque es ilegal claro pero al final cuanto más democracia menos democracia en el sentido de que cuantas más leyes y demás haya pues como que hay más necesidad de que haya una ley para tú defender tus derechos cuando en verdad no tendría tampoco que haber una constitución que nos dijera esto es bueno esto es malo claro totalmente no haría falta esa constitución si la sociedad fuera sana moralmente quien lo decía era Seneca quien decía que cuantas más leyes de una sociedad más cerca está de morir o algo así no me acuerdo exactamente la frase pero es como cuanto más corrupta es cuantas más leyes hay más corrupción hay es así por eso tiene que haber normas que digan no te puedes ir de aquí porque si hay esas normas porque alguien lo ha hecho ya o sea alguien se está saltando eso que no debería pasar porque moralmente no debería o sea la gente si estuviera bien formada bien educada con buenos valores no haría falta leyes que te dijeran esto está bien o esto no lo debes hacer ya lo sabes tú o sea no hace falta que te digan hay una ley que te dice que vas a ir a la cárcel si matas es que ya sé que no voy a matar no hace falta que tú me digas oye va a haber un castigo o sea no hace falta o sea ya sé lo que está bien y lo que no está bien el tema es que la sociedad de ahora no tiene moral no tiene valores y esto es causa para mí de 300 años de masonería por duro que suene y muchos masones dirán pero que dices si nosotros velamos por el mejoramiento de la sociedad pues no se está demostrando porque cuanto más masonería ha habido en la sociedad menos progreso ha habido mira ahora como estamos una sociedad súper masonica y mira como estamos no hay moral no hay valores no sabemos quiénes somos no sabemos si somos hombres o mujeres o qué somos es que es así y estamos muy alejados de ese concepto de moral que en Occidente se basó en el cristianismo es así yo siempre digo por mucho que no seas creyente puede haber gente que sea atea o que sea agnóstica es innegable que a nivel moral a nivel de valores en Occidente se fundamentó en el cristianismo y es así y lo que consideramos a día de hoy como lo bueno lo malo son ideas del cristianismo aunque no vayas a misa aunque no seas creyente pero es así esa moral es cristiana y eso es lo que se están cargando entonces ya pues no hay moral entonces ya todo es relativo el relativismo es súper masónico es uno de los principios de la masonería la masonería no concibe o sea considera que no hay una verdad absoluta sino que todo es relativo entonces el relativismo llevado al máximo extremo pues fíjate donde estamos llegando con el relativismo todo es relativo no hay verdad no hay bien no hay mal Einstein era masón pues es posible es posible no lo sé pero hasta en la sobra es posible no lo sé no lo sé pero bueno al final hay mucha gente que critica a la religión a la iglesia y tal que yo a día de hoy la iglesia no la voy a defender lo que es la iglesia la institución una cosa es como digo la religión o en este caso los valores cristianos otra cosa es la institución eclesiástica a mi no me gusta pero el cristianismo ha tenido muchos científicos han sido cristianos han sido curas y muchos avances científicos han sido por ahí a día de hoy se vende se ha prostituido también la idea de que no lo que es ciencia no es religión no es creencia pero mucho avance científico ha sido por religiosos en la historia claro al final la teología se basa en estudiar el mundo y saber por qué las personas son así y eso pues a través de la física la biología y demás totalmente totalmente bueno pues ya para ir acabando si quieres dar algún para no pasar desde la horita algún último mensaje relacionado bueno con cualquier tema o por ejemplo sobre también la masonería como puede hacer alguien que quiera unirse recomendarías unirse o no bueno yo creo que ha quedado claro por mi mensaje yo no yo no sé quién para decir a la gente lo que tiene que hacer o no igual que decíamos ese concepto paternalista de esto está bien esto está mal la ley esta te dice que sí esto que no cada uno tenemos sabemos lo que somos ya mayorcitos somos adultos no les gusta a los gobernantes que nos sintamos adultos por eso nos pastorean como si fuéramos niños y nos dicen que tenemos que pedir y que tenemos que nos hacen actuar como si fuéramos pequeños y lo hacen incluso fíjate por ejemplo Yolanda Díaz que habla como si fuéramos niños de tres años o cualquier político porque hacen como si fuéramos pues eso niños pequeños y nos ven así y quieren que nos sintamos así pero realmente no somos adultos tenemos que ser conscientes de que tenemos responsabilidad la libertad conlleva responsabilidad lo fácil es no a mí que me digan lo que tengo que hacer y no quiero pensar no no aquí macho todos tenemos ya iba a decir una frase hecha pelos en la barba y tenemos que ser responsables cada uno de lo nuestro hacia dónde qué queremos aportar en el mundo mucha gente pues considera que eso que la mazonería es la manera de luchar y de progreso y de democracia y tal y pues eso crear un mundo mejor pero no no es así o sea no tienes por qué ser masón para crear un mundo mejor hay gente que ha habido algún masón que me ha dicho o has intentado entrar y no lo has conseguido o lo tienes miedo porque no entiendes que lo que queremos es mejorar el mundo digo yo también quiero mejorar el mundo pero no hace falta que sea masón para ello el mensaje final es ser responsable de tus propios actos no dejes que te diga nadie lo que tienes que hacer en la mazonería se jactan de ser libres pero luego todos dicen lo mismo todos hacen los mismos rituales todos hablan de la misma manera somos libres de buenas costumbres somos discretos no secretos todos dicen lo mismo te obligan a las cuotas te obligan a ir a la logia si no vas a la logia no eres un buen masón al final esa libertad que ellos pregonan no la cumplen entonces la verdadera libertad es de uno mismo no pertenecer a ningún grupo tampoco ser egoísta o sea si ves que un grupo un colectivo tiene un buen objetivo un buen mensaje puedes apoyarlo pero no no tener esa sensación de pertenencia al pack completo ideologizar yo soy de estos entonces yo siempre voy a decir lo que ellos digan no, no, no no es así al final hay diferentes colectivos hay diferentes objetivos hay diferentes mensajes pero no tenemos que adherirnos al 100% del pack de yo soy este yo soy el otro es que los otros son peores mi presidente pero es que los otros es que yo voto a este porque siempre le he votado eso es en lo que estamos eso es lo que hay que cambiar pensar por uno mismo ser consciente de que nos están mintiendo como llevan haciendo mucho tiempo es evidentísimo en los últimos cuatro años con lo que ha pasado la gente yo creo que no sé si se hace la tonta o no lo quiere ver por vergüenza pero es vamos degradante lo que ha pasado en cuanto a cómo nos han tratado como si fuéramos imbéciles y no somos imbéciles tenemos más poder del que creemos del que nos quieren hacer creer por eso nos quieren hacer creer que no tenemos ese poder porque sí lo tenemos y es lo que ellos temen y es lo que nunca van a hacernos ver tenemos un poder tremendo para cambiar las cosas y tenemos que hacerlo cada uno en su nivel tampoco voy a decir que podemos llegar de repente al foro económico mundial y entrar ahí y arrapar con todo no, no pero a nuestro nivel yo por ejemplo tú difundir ideas difundir mensajes este podcast mis vídeos libros hablar con alguien con tus amigos hablar con la familia transmitir un mensaje tampoco dar la turra porque a veces es contraproducente es decir ya te he escuchado tío que de verdad que no, no yo por ejemplo como lo hago yo publico el que lo quiera ver que lo vea yo no voy a oye mírame el vídeo no, no el viaje de cada uno es el viaje de cada uno y no somos quien para estar llevando la mochila de otro somos responsables pero cada uno también tiene que ser consciente de lo que está en su mano y en su poder y ese es el mensaje o sea somos adultos no somos niños si queremos un mundo mejor tenemos que construirlo nosotros no esperar a que venga nadie a hacerlo por nosotros genial pues muchas gracias Pablo por haber venido ha sido muy interesante y bueno hablaría más horas y demás temas pero bueno difícil así que nada darle like si os ha gustado pasaros por el canal de Pablo que tenéis sus redes en la descripción y nos vemos en el próximo capítulo adiós muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.